El Domingo de Adviento Y es un señal con este diferente color Está haciendo algo, diciendo algo Alegría, alegría porque ya estamos cerca Cerca a celebrar Cristo la luz Entonces tenemos un otro domingo Y este Adviento es raro Pero el día del cuarto domingo Es el día de vigilia del nacimiento también de Jesús Entonces en la mañana tenemos la misa de Adviento En la noche tenemos la misa de Navidad Entonces en este día vamos a celebrar Aprendiendo la luz en el centro De luz de blanco Porque representa a Cristo la luz que viene en su natividad Pero francamente este es un tiempo de jornado Y hay dos tiempos en la iglesia Adviento y cuaresma Estamos concentrando en este jornado de fe Y no solamente el día en que estamos preparando Con la actividad de Jesús Pero el camino que estamos caminando Para llegar a este día Y la palabra de Dios expresa en muchas diferentes formas Muy bonito este jornado Y que debe pasar en la vida de nosotros En la primera lectura de Isaías Isaías está proclamando Yo soy bendecido, ungido de Dios Él está poniendo en mí su gracia, su bendición Llamándome y dándome todo este amor Que puede prepararme a anunciar su nombre en el mundo Y yo creo que debemos decir lo mismo por nosotros Estamos aquí no simplemente alabar a Dios Pero proclamar a Dios Y más que en nuestras acciones No solamente en la palabra Pero en el modo que vamos a vivir nuestra vida Entonces, en el salmo responsable Y este día no es un salmo En realidad es la selección del evangelio de San Lucas Es la anunciación del ángel a María Anunciando que ella va a estar en la madre de Dios Entonces, ellas responden Mi alma glorifica al Señor Y otra vez, no es solo la respuesta de María Pero yo creo que debemos decir eso cada día Cada día Que nuestras vidas y nuestra fe Está proclamando la grandeza del Señor Pero el evangelio es muy diferente Porque cuando ellos vienen a pedir ¿Quién es? ¿Es el Cristo? ¿Es Elías? ¿Es el profeta? Y él dice No, no, no Yo no soy nada de ellos Entonces, dicen ¿Quién es? Y él dice Yo soy el que está preparando el camino al Señor Y amando a todos a entrar Y caminar en este camino del Señor Y él dice Yo soy nada No soy nada No puedo tocar sus sandalias Pero yo estoy bautizado Y ellos dicen ¿Por qué está bautizando? Yo con agua Para arrepentir de nuestros pecados Preparar por este venido de Jesús En nuestras vidas Pero él va a venir y hacer todo Él va a salvarnos Él va a salvarnos Entonces Esta palabra Está asistiendo a nosotros En considerar En entender Este jornado de fe Y en realidad Estas dos niñas Están entrando En la jornada de fe Ellos no saben nada Excepto pampers y leche Son las cosas más importantes Pero ellos van a recibir la fe este día Pero no van a entender Entonces los padres y los padrinos Están aquí con ellas Para enseñarlas Y ayudarlas A conocer Cristo en su vida Y seguirlo Y ellos van a estar siguiendo Jesús Antes que puedan entender Que está siguiendo Jesús Me gusta mucho Cuando ellos Los padres y los padrinos Ayudan y enseñan a las niñas Como hacer la señal de la cruz Porque ellos buscan Mami y papi Haciendo eso siempre Entonces Un día Ellos van a tener deseo Tocar el agua también Y los padres van a asistirlos A hacer eso Y muchas veces Ellos no pueden hacer bien Pero Eventualmente Ellos están haciendo eso Sin entender la cruz Pero van a aprender la cruz Antes que puedan entender la cruz Esta es una jornada Pero yo creo que Es posible Para los adultos Entender eso Mejor que los niños Especialmente Niños chiquitos Cuando ellos Están en un jornado En el carro Pasando en un lugar Y especialmente Si es una hora O más de una hora ¿Qué es la pregunta Que niños van a pedir Más que nunca? Posiblemente 20 veces ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y dicen No ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y ellos piden 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 Porque en su mente Ellos quieren Empezar aquí Pero llegar aquí Instantamente Si es posible Pero Nosotros sabemos Que tenemos que Pasar en este jornado Y yo creo que Por los niños Este jornado No es interesante Pero por mí Es todo Por ejemplo Después La última misa En el día De Navidad de Cristo Yo voy a ir A Bakersfield Donde vive Mi hermano Hermana Y mi cuñado Y Algunos de mis sobrinas Y yo voy a pasar Y yo voy a pasar Entre las montañas Aquí norte De nuestra ciudad Por mí Es la parte De Los Ángeles Una de las partes Que me gusta El más Nuestras montañas Donde Donde vive Pero yo tenía Pero yo tenía toda Mi vida En San Fernando En el valle De San Fernando Con las montañas Circulando Las ciudades Allá En el valle Y siempre Y siempre me gustó Entonces Cuando yo voy a ir A Bakersfield Yo voy a pasar En los freeways Más bonito En el 2 134 Y 210 Estos freeways Están muy altos Puedes buscar Sobre la ciudad Ver las montañas Es tan bonito Y por mí El jornado Es la cosa Que me gusta Porque el jornado Es mi pasaje En esta belleza De Los Ángeles Es muy bonito Y este es Adviento El punto de Adviento Es pasar Por cuatro semanas Pasar Por cuatro semanas Y qué estamos haciendo En este jornado De Adviento Estamos Repitiendo De pecado Tratando De cambiar Nuestras vidas Y abrir más Y más Y más Y más Y más A Cristo Porque si estamos Preparando Tenemos La chance Que vamos a ver Cristo En un nuevo Luz O Él va a entrarnos Más fuertísimamente Pero simplemente Empezamos Adviento Y llegamos A la natividad De Cristo Podemos llegar Sin apreciar Entonces Yo creo Tenemos que Abrir Durante Adviento Yo creo Debemos pedir Cristo Cada día Señor Ven Ven en mi vida En mi corazón Darme su luz Darme su gracia Yo Quiero Sentir Ungido Como Isaías Yo quiero Estar lleno De gratitud Como María Y yo quiero Saber Como en esta Segunda Carta De San Pablo De los Tesalónicos Que somos Ha sido Perfecto En gracia Y el amor De Dios Y si estamos Abriendo 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 Cuando llegamos Finalmente Llegamos Al día De nacimiento De Jesús Tenemos La chance Que Él Va a llenarnos Y llenarnos Con su luz Con su gracia Y con su amor Deonders Vamos A dormir Simple De Mire De hall Un De Ven De V De 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 Du